¡Tapachi! ¡Pachi! ¡Pachi! ¡Vitamina! ¡Vitamina! ¡Vuelve! 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 ¡Vitamina! ¡N-O-S! ¡Ese es el virus que tengo! ¡Vuelve! ¿El virus que? ¡Venny, grabarle las copas! ¡Venny, venny! ¡Venny, venny! ¡Aquí está! ¡Venny, grabarle las copas! ¡Venny, grabarle las copas! ¡Estás más feo que un trapo al debajo! ¡Venny, cabrón, cómo habla! ¡Pachi! ¡Dame un beso! Mira, mira, esta gente tiene una camisa por dentro, cabrón. Esta gente es una cura. Si se puede ir, dicen bohacho de Aran. Habéis que dejarlos todos los... Mira, 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 mira. Edwell, Edwell. 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 Te ve pie. Te parece aquel de Asonchain que decía... Mira, mira, mira. Te ve pie. Mira, mira, mira. Mira, mira. Este condenado sí que no tiene madre. Este tipo no se quille. Este tipo no tiene madre. Él lo dijo que la madre lo tendía del cordel por la oreja. El tipo no tiene madre. Pues ya tú sabes cómo era en la escuela. No, 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 no. Imagínatelo. Estaba fácil. Ya veate. ¿Qué era? Está bien. Cuando digamos ir para la playa yo sé dónde te voy a enganchar. Espérame, voy en mi mata. No, en el gancho de la respuesta. Me voy en la mata. Si no, el tipo me lo ha buscado en ese JXX original. ¿Está bien? Son las que yo puedo. Ah, 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 ah. Un playboy ahí donde van. Ajá. ¿Con qué fue que lo fue? ¿Quién era era? Para al lado. ¡Eh! Vengo, tú tienes que tapizar los asientos del tuyo. ¿Ese? Tú, del tuyo. Claro, mira. Mira, mira. ¡Grábalo! 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 ¡Jále para abajo! 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 Si es que el que llegaba del tuyo te mete las manos. Si es que el que llegaba del tuyo te mete las manos. Si es que el que llegaba del tuyo te mete las manos por sacarlo de la cajetera. ¡Exacto! Mira otro, Pachi. Otro de allá para acá. No, no. Esto es un... ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Eh! ¡Venga acá! Mira lo que es un JXX, papi. ¡Páralo! Mira lo que es un JXX original. ¡Viva Pachi que te aplastan! ¡Viva el JXXX y a ti! ¡Viva el JXXX! ¡Cuatro mil pesos con uno de ellos! ¡Viva el JXX! ¡Viva el JXX! ¡Viva el JXX! ¡Es el Goofy! ¡Oíste! ¡Es el Goofy tiene que pagar el troc! ¡Manzoso también! ¡Nos vamos a pelear! ¡Llega ahora! ¡Le debes a jamón! ¡Si no es el tojín, déjeme! ¡Que es que se lo lleve! ¡No lo lleve! Mira, te acuerdas la bala de Fernandilla. ¡Eso! ¡Tú bajaba un chamele a un capo! ¡Tú bajaba!